Fito querido, compañeras, buen día para todos ustedes. Y estoy hecho un maniquí, porque a propósito de la gran consigna que tenemos en el día de hoy, los uruguayos y las uruguayas, ¿cómo administramos nuestros recursos? Obra y arte de Rodrigo Suárez Neto, ¿verdad? El camarógrafo del día de hoy, el querido Rodri, el que está en las mañanas con nosotros, a quien queremos mucho, quien nos cuida, quien nos protege, etc. Parte del gran equipo de camarógrafos y profesionales que tiene la televisión pública de Montevideo. Yo estoy apostado, Fito, en el barrio Reus. ¿Por qué se llama el barrio Reus? Porque Emilio Reus, un gran empresario español, que falleció tempranamente a sus 32 años, fue el fundador del Banco Nacional, lo que hoy se conoce como el Banco Hipotecario del Uruguay. Dicen que Emilio Reus tenía 10 millones de pesos uruguayos, que por lo que me dicen era bastante más que tener 10 millones de pesos en el día de hoy. Y así arrancó lo que hoy conocemos como el Banco Hipotecario. Por eso, este barrio, que tiene unas cuatro manzanas y que está dentro, digamos, del distrito de Villa Muñoz, es conocido como el barrio de las ofertas, donde hay gente de mucho trabajo, pero donde también muchos montevideanos y montevideanas llegan desde otros lugares a poder realizar sus compras diarias, porque los precios quizás son más accesibles que en otros barrios o que en otros lugares de aquí de la capital. Acá yo estoy en la puerta de una tienda donde no hay nadie. Y es, me voy a retirar porque que me dejen solo, a mí ya me asusta un poco. Vamos a ver aquí a la tienda de al lado, a ver si tenemos a alguien para preguntarle cómo nos administramos los uruguayos. Señora, vecina, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿cómo nos administramos los uruguayos? ¿Cómo administramos nuestros recursos económicos, por ejemplo? ¿Nos administramos bien? Bien, muy bien, sí. ¿Usted cree que los uruguayos somos prolijos, digamos, en, no sé, de repente, cuando recibimos nuestro sueldo, tratar de administrarlo en el mes, digamos? Tratamos que sí. Yo creo que sí. Me retiro porque el local este no es mío. Ah, ¿no es suyo este local? Ah, ¿estamos en otro local que...? Sí, estoy de visita. Ah, vino de visita. Claro. Muy buenos días. Bueno, claro. Buena jornada. Buena jornada. ¿Qué le da? Bueno, los recursos sentimentales, los recursos... Me parece que hay que administrar todo en la vida. ¿Usted también...? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vecina, vaya para su local. Claro, no me deje solo su local. Se nos hunde el barco. A ver acá. Llegamos acá, nos levantan la mano, nos dicen que no, ¿eh? Estamos recorriendo el barrio Reus. ¿Cómo nos administramos los uruguayos, las uruguayas? Acá tenemos un par de vecinos que están acomodando su puesto, seguramente para comenzar el día, con el mate amargo arriba de la mesa. Y, caballero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Darío. Bueno, Darío, la gran consigna del día de hoy en Ciudad Viva. ¿Cómo administramos nuestros recursos, los uruguayos y las uruguayas? Bueno, yo creo que de una manera hay que administrarse bien. Estamos en un país que es bastante caro, ¿verdad? Y, bueno, esta es una posibilidad linda dentro del barrio de comprar las cosas necesarias, más para un día especial, como el Día de la Madre. Bueno, acá tenés varias ofertas de todo tipo, ¿verdad? Ahora tenemos muchos artículos de invierno y, bueno, el tema es administrarse bien y buscar números. Que, bueno, que en el barrio tenés muchas ofertas de toda clase de artículos. Bueno, vecino, ¿cómo administramos también otro tipo de recursos, los uruguayos y las uruguayas? Por ejemplo, los recursos culturales, las amistades, ¿no? Eso de ahora con el WhatsApp, los grupos de WhatsApp. ¿Cómo se lleva usted con eso? Porque lo vemos trabajando de temprano y me imagino que le pegará hasta últimas horas de la tarde. Sí, sí, sin lugar a dudas estamos todo el día, más en estos días, ¿no? Que es en esta semana específicamente, ¿no? Que, como le decía, es el Día de la Madre. Y, bueno, tratamos de tener continuamente comunicación con la gente. Y, bueno, a través de la línea de WhatsApp. Y, bueno, tener mucho contacto con la gente, con los vecinos. Nosotros, bueno, en general, continuamente estamos acá y, bueno, trabajando y ofreciendo nuestra mercadería. Bueno, véndame rapidito algo para el Día de la Madre. Acá, cortito y al pie, ya te habló con nosotros, que lo veo como un semblante. Véndame algo. Bueno, tenés de todo, tenés medias. Recién estamos armando. Me agarraste temprano, pero tenemos grandes ofertas de media, ¿verdad? Calzas, pantys, ropa de mujer, específicamente para el Día de la Madre, ¿no? Que es lo que se viene próximo domingo. Y, bueno, tenemos varias ofertas. Tenemos media de abrigo, 180 pesos, ¿verdad? Ah, bien, bárbaro. Tenemos de todo. Bueno, vamos arriba, vecino. Buena venta, ¿eh? No, a las órdenes, por favor. Estamos a las órdenes. El vecino, conversando con nosotros, Barrio Reus, ¿cómo nos administramos los uruguayos? La gran cocina del día de hoy en Ciudad Viva. Entramos casa a alguien, Cotapé. Vos, ¿cómo sos administrador? Decime. ¿Cómo sos de tu administración? Yo soy muy mal administrador. Soy pésimo administrador en todas las esferas de la vida, Fito. No solo en lo económico, porque estás hablando de los sentimientos, de los amigos. ¿Estás hablando de administrar todo? ¿Cómo sos? Sí, sí, soy muy mal administrador de todo, Fito. La verdad que no me reconozco en la virtud en el equilibrio de las cuestiones. Y, lamentablemente, te debo ser sincero. No soy ni prolijo de lo económico, ni de lo vincular. La verdad, Fito, que creo que es un gran debe que tengo. Vecina, ¿cómo le va, vecina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué dice? ¿Cómo nos administramos los uruguayos, vecina? No sé, pienso que algunos sí, algunos bien y otros... No solo en lo económico, recién Fito Gali me estaba interpelando. Yo le estaba diciendo que soy un desastre administrando todo en la vida, digamos, pero bueno, trato de mejorar día a día. ¿Usted cómo se maneja, por ejemplo, desde lo vincular? ¿Cómo administra, digamos, sus amigos, si tiene pareja, los tiempos? ¿Cómo la va llevando en ese sentido? Bien, yo manejo todo en la casa. El hombre y la mujer, vamos a decir, no, yo la llevo bien. Yo, por lo menos, de mi parte, trato de pensar en el mañana también, ¿no? Porque no es el día a día tampoco. Mañana hay que comer, hay que vivir, hay que seguir. ¿Cómo nos administramos culturalmente, no? ¿La cultura que fue tan importante en la pandemia? ¿O estábamos todos encerrados, vecina? ¿Escucha música? ¿Tiene tiempo libre y le mete una película, una serie? ¿Cómo la llevas? Yo mido mucho, muchas series, películas. Me gustan mucho las películas de suspenso y todo eso. Casos reales, ¿no? Y tal. ¿Película favorita, vecina, que usted recomienda a la televidencia y me recomienda a mí en este momento? ¿Película? La apuré, claro, muy temprano, la maté. El campeón, la que vi yo. ¿El campeón? El campeón, sí. ¿De qué vas? Un boxeador. Un boxeador, pero tiene muchos años la película. Tiene más de 20, 20 años, 30 años. Pero es un clásico. El boxeador, ¿eh? Atención. Dime, Fito. No, no quiero interrumpir la charla con la señora. Pero yo de chusma que soy, que viste que miro todo, estoy mirando lo que tiene la señora en la mano. Y ahora algo de un asesino verde. ¿Qué tiene ahí? A ver, señora, ¿qué tiene en la mano? Estamos con la curiosidad, ¿verdad? Asesino verde. Acá. A ver, permita. Ah, claro, eso mata cucarachas. Mirá vos. Ah. Claro, green killer, ¿eh? Pero, ¿esto para qué sirve, vecino? ¿Qué hacemos acá? Las cucarachas es un sticker y caen todas las cucarachas. Ah, pero que uno, ¿dónde lo pega eso? Eso, eso va, eso va abajo de la mesa, abajo de la cama. Es un sticker que caen, como lo de las moscas no se ve. Entonces caen todos los bichos ahí, que han todo pegado. Claro, hay uno que después los saca y como que... Tienen ratones que es mejor todavía para matar las cucarachas. Qué diría. Claro. Antes de usar veneno, ¿no? Este, más bien la gente compra... Claro, no el veneno, vecina, tiene razón. Estamos envenenando todo. Esta es la pomada china, la grande. ¿Pomada china? ¿Van la pomada china? ¿Esto dónde se echa? ¿Cómo funciona esto? En el cuerpo, para todos los dolores. Este, calma, dolores musculares, rodillas, espaldas. Este, cadera, todos los dolores musculares. Mira usted. Saca las manchas de la cara. ¿Cómo se gusta esto? Uno lo abre y... Es como el tipo vaporú de antes, pero se pone en el pecho, en la nariz, esta patovia respiratoria. Es muy buena, por lo menos. Es verdad. Vecina, lo que hemos aprendido con usted no tiene precio. Gracias por la buena onda, la buena disposición. Arriba la pomada china, arriba el matacucarachas. Y bueno, y el campeón, la película que usted nos recomendó. Cuídese, buen día. A mí más me gustó la vida, ya que sé, una de las mejores. Pero hay mejores, ¿no? Hay mejores, ¿no? ¿Se vamos a nombrar? No termino más, pero para mí. Gracias por este momento, aquí en la esquina. Y después el Rey León también, que... Te busca ahí el señor, está pronto pasaría la vida. No la pude ver más, pero quiero que la den otra vez, el Rey León. Vamos arriba, vecina, ¿eh? Bien, nos recomienda el Rey León. Y acá en el medio de la calle, ¿eh? Libres y Arenal Grande, paradito en el medio de la calle. Lo invito... ¿Cómo le va, caballero? Bien, bien. ¿Lo invito a conversar acá contra el Colón? Así permitimos. Claro, así permitimos. No, rapidito, caballero, una pregunta rápida. Tengo poco tiempo. ¿Cómo nos administramos los uruguayos y las uruguayas? Bueno, es todo un tema la administración económica. La verdad que es todo un tema. Complicado. Llegar a fin de mes es complicado para todos, me parece. Buscando precios, como todo. Buscando el mejor precio. ¿Qué andaba haciendo acá, andaba viendo alguna cosita, alguna cuestión? A punto de trabajar, a punto de empezar a trabajar. Soy vendedor callejero. ¿Y cómo está la calle? ¿Está dura? La gente, ¿qué te dice? Estamos en una semana donde se presta. Estamos previo al Día de la Madre. Y el uruguayo lo disfruta mucho. Todo lo que son los días, ¿viste? Para regalar, el uruguayo muy solidario. Bien. Bien, excelente, caballero. Bueno, gracias por brindarnos su palabra. Veo que tiene la pulsera de San Lorenzo de June, ¿eh? El mejor equipo del interior del país. Discúlpeme, lo voy a corregir. ¿De Salus? Del GOES. Del GOES. Atleti GOES. Del GOES, claro. Y el que no quiera a GOES, previo al Día de la Madre. El que no quiera a GOES, no quiera a la Madre. Mirá vos, el GOES. El vecino, el hincha de GOES, arriba el GOES. Así que, bueno, y hablando de administración, compañeros y compañeras, y de recursos, yo les quiero presentar una nota que estuvimos haciendo el otro día, allí en el Crece de Maroñas, de Flor de Maroñas, donde también estuvimos indagando acerca de, bueno, por ejemplo, cómo se gestionan nuestros recursos culturales aquí en la capital. Y los voy a sorprender porque tenemos una nota de color. Estuvimos visitando por la tardecita allí un grupo de canto lírico a cargo del profesor Rafael Antoniaza, que los invito a ver en este momento. Adelante. Compañeros, el móvil itinerante de Ciudad Viva ha venido hasta aquí, hasta el complejo Crece, en Flor de Maroñas, a propósito del programa Esquinas de la Cultura, y vamos a escuchar canto colectivo en el día de hoy. Vengan, acompáñenme, vamos a ver de qué se trata. Taller de canto lírico, ¿tienen idea para allá? Para allá, para allá, ahí va. Muy al fondo. Bien, ok. Bien, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Estamos buscando a los vecinos que hacen canto colectivo aquí. Aquí vemos niñas y niñas seguramente con instrumentos de cuerda, aquí a mi derecha, pero acá estoy llegando a donde están cantando y, bueno, y están deleitándonos con su voz. Yo me voy a meter en la clase para ver si lo podemos disfrutar. A ver. Se proyecta la vida, mariposa, tecnicolor. Es lo que escuchamos. ¡Qué buen momento! Bueno, vecina, qué lindo momento, ¿no? Precioso. ¿Cómo se llama usted? ¿Desde cuándo viene para aquí? Hace tres años que vengo. ¿Tres años que mete canto lírico? Sí. Qué bueno, ¿se la sabe a memoria o tenemos que leer todavía? Hay que leer todavía. Profe, a ver si me meto. Bueno, acá estamos con el profe. Mariposa, tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa, tecnicolor. Profe, qué bueno, qué bien cantado. Grupo hermoso, ¿no? Grupo hermoso. Sí, bellísimo, sí. Lindo barrio, lindo grupo, lindo lugar. Crece Flor de Maroña y esta muchacha. Cortito, ¿qué se siente para cantar, Tito, usted? Un tango. O se canta un tanguito. Bueno, a ver, Tito, lo escuchamos. A ver. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron Y en la noche se perdieron los acordes de un gotán Un botón que toca ronda y un gaserón en la esquina Mientras que el sol se persina Allá dejo en un saguán De pronto se escucha rumor de una orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Regresó la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Y hoy tiene un purrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado ¡Qué lindo! El Tito, carajo. El Tito, gracias, Tito. Bueno, me encantado. Me voy a mudar de barrio y me vengo hacia el otro lugar Aquí, hacia el otro sector. Bueno, ¿cómo es su nombre, vecina? ¿Cómo lo está viviendo usted? Mi nombre es Ana María Ana María, mire usted, buena Ana María ¿Hace cuánto tiempo que viene aquí a cantar? Hace un mes ¿Hace un mes? Más o menos ¿Se sabe las canciones de memoria, Ana María, o no? Más o menos Claro, pero la va llevando La voy llevando con mucha alegría, la verdad ¡Qué lindo! ¿Usted es del barrio también o no? Bien, Beatriz Y hace tres años que estoy cantando acá Bueno, vecina acá, ¿cómo es su nombre? Raquel ¿Y Raquel hace cuánto viene a cantar acá? Y hace casi un año y medio, vamos a decir El año pasado todo íntegro y este año lo que va del curso que empezamos en marzo Claro Cuéntele al televidente, al que no sabe, al que él nunca vino ¿Qué es el complejo Crece y qué significa para usted también? Es algo fabuloso para el barrio Es un centro cultural, un centro que nos une a todos, nos da cultura Hay teatro, hay baile, hay canto, hay maquillaje, hay mucha artesanía O sea que lo ha traído al barrio todas de nuestra edad Porque vienen también chicos, también viene juventud Hay deporte, hay gimnasia Y nos ha beneficiado mucho el Crece al barrio ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Giselle Hace cinco años que vengo acá con el profesor Rafa Antoniaza Que lo quiero mucho Ah, la señora, ¿usted es pareja de Tito? Sí, 55 años ¿55 años de casados? Sí Qué lindo señora, bueno Qué gran, ah, son del barrio Del barrio, del barrio Al Rafa lo conocemos hace años Es un cra, un cra Bueno, vamos a pedir un gran aplauso para ustedes, un gran aplauso Gracias por recibirnos Muy amables Un, dos, tres Tratando de entenderte Tan solo se me ocurre decir Un, dos, tres Este es el taller ensamble vocal del complejo Crece Que está los jueves a partir de las 17.30 horas Con las puertas abiertas Como todos los espacios de talleres de Esquinas de la Cultura Recibiendo gente Este, todo el tiempo Y felices de que vengan, ¿no? Este, la idea es Juntarnos a cantar Canciones de música popular Estar juntos Estar juntos Compartir los vínculos Ese es un poco El, el, el Quí de la cuestión Esquinas de la Cultura Es un, es un programa Hoy Es un servicio Este, servicio Descentralizado de Cultura Que, desde luego Desde, desde que, desde que Era Esquinas Lo que ha hecho es Aportarle calidad de vida A los vecinos y a las vecinas La educación artística La experiencia artística Lo vivencial artísticamente Mejora la calidad de vida No solamente para los vecinos y las vecinas Sino para quienes Estamos Al frente De, de, de De esos espacios Lo vivencial La experiencia artística Vivencial Es Algo que te marca Para toda la vida Y en el caso de algunos Y algunas compañeras Que están acá Ya hace Un montón de años Que cantamos juntos Acá en En Flor de Maroñas Bueno, Rafa ¿Qué te deja a vos Como docente Como persona Como amante de la cultura También este tipo de instancias? Y bueno, lo que te decía antes Los vínculos Este Subrayar La palabra vínculos Para nosotros Los docentes de esquinas Es fundamental Los vínculos Independientemente Que aportamos Desde luego Herramientas artísticas Herramientas Ponele Humanas Este Pero eso es más Un intercambio Pero sí Mi tarea como docente Es darles herramientas Pero si tengo que elegir algo Son los vínculos Un, dos, tres, cuatro Echale sal a la vida Echale en un baile a son Metropolitano Yo pide Que me quede la canción Echale sal a la vida Echale en un baile a son Metropolitano